Bienvenidos al estudio número 5 del canal educativo y este espacio musical que llega cada domingo. El 13 de septiembre del año 1938, hacía su debut artístico en el programa radial La Corte Suprema del Arte, Rosalía Palet Bonavia. Luego se convertiría en una de las figuras trascendentales de la cultura cubana de todos los tiempos. Poseadora de una amplia gama interpretativa, a lo largo de estos años se ha dedicado sobre todo a perfeccionar el arte de la actuación, de la danza, de la música. Es por eso que es considerada como la primera vedette de América. Hoy en Momentos vamos a estar festejando este aniversario número 81 de la primera actuación, de la primera aparición artística en la radio cubana de Rosa Fornés. Guiada de la mano del conocido actor español radicado en Cuba, Antonio Palacios, hace su debut profesional en la opereta El Asombro de Damasco. Esto fue como una especie de punto de partida para Rosa Fornés, pues comienza entonces de manera magistral a interpretar zarzuelas, operetas. Se concentra sobre todo en el difícil arte del teatro lírico. Vamos a disfrutarla entonces en este popurrí de operetas. La de viudas a mi ver, porque los dos suelen juzgar. Más las viuditas millonarias me parecen a mí que gustan más. La de viudas a mi ver, porque los dos suelen juzgar. Más las viudas a mi ver, porque los dos suelen juzgarán. Más las viudas a mi ver, porque los dos suelen juzgarán. ¡Suscríbete al canal! 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 Y a cada flor la mariposa borrará. Estoy segura que en esta grande inmensidad alguien de mí se acordará. No me olvidarán si yo no me olvidaré. Toda la vida siempre sola acuerdaré. Un día encontraré que alguno piensa un poco en mí. En esta gran inmensidad no me olvidarán. No me olvidaré. Toda la vida siempre sola no estaré. No me olvidaré. 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 De un buen camino para mí. Es un tapón que me olvidaré. En esta inmensidad. No me olvidaré. En esta inmensidad. De un buen camino para mí. No me olvidaré. En esta inmensidad. Te amaré, te amaré como al mundo Te amaré aunque tenga final Te amaré, te amaré en lo profundo Te amaré como tengo que amar Te amaré, te amaré como puedes Te amaré aunque no sea la paz Te amaré, te amaré lo que queda Te amaré cuando acabe de amar Te amaré, te amaré si estoy muerta Te amaré al día siguiente además Te amaré, te amaré como sientas Te amaré con adiós, con jamás Te amaré, te amaré junto al viento Te amaré como único ser Te amaré hasta el fin de los tiempos Te amaré, te amaré, te amaré Dolly Levi es el personaje central del aplaudido musical Hello Dolly y es protagonizada en esta oportunidad en nuestro país cuando se versionó a la manera cubana por el director Octavio Cortázar precisamente por nuestra Rosa Fornés cuando se presentó en el Carlos Mars pues arrancó multitudes de aplausos de ese público que siempre la ha seguido es por eso que en cada uno de sus espectáculos una vez que los termina lo hace con esta canción tan peculiar hoy tenemos la oportunidad de presentárselo justo aquí en Momentos gracias a la cortesía de nuestro buen amigo Roberto Ferguson señores, ahí llega Dolly, Rudy, Benny, ahí llega Dolly, let me hola, Rudy, si, hola, Henry qué feliz estoy de nuevo en mi lugar qué bien te ves, ven, otra vez, ven entre ustedes siento siempre ganas de cantar en el salón mi canción porque está la banda interpretando mi canción yo soy feliz con mis amigos un momento un momento le nos irá jamás de aquí y jajaló doble sí, jaló doble qué feliz te ves de nuevo en tu lugar qué bien te ves doble qué bien te ves qué bien te ves qué bien te ves qué bien te ves estoy conseguí y yo me alejé de las luces de New York Y a mí qué hacer, me intrigué Y ya ven, regresé a las luces de New York Y ahora entre ustedes, oh, yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Aló, aló, lo doy Sí, aló, sí, aló, lo doy Siempre sigues, Frank, tan bello y tan galán Sí, tan galán Te vuelvo a amar Stanley, qué placer Stanley, qué silueta nueva con la dieta Tienes ya Hay que brindar Para celebrar Que hayas dicho que ahora sí Ven, 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 ven Todos están muy buenos, monstruos Soy feliz Soy feliz A mí Con mis amigos Junto a mí Soy feliz De ir a un poco Paz, mi a ti Paz, mi a ti ¡Gracias! 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 La cultura cubana ha tenido el inmenso honor de contar con mujeres y hombres que han aportado arte genuino en cada una de sus manifestaciones al punto de elevarla a un nivel de apreciación universal. Entre estas mujeres está indudablemente Rosa Fornés, nuestra Rosa cubana, esta artista de pies a cabeza. Muchas gracias, Rosa Fornés, por entregarnos todo este arte durante más de ocho décadas de trabajo. Pueden rodar créditos finales.